Qué divertido. Bueno, nos vamos todavía a... ¿Sí? Nos vamos... Me estaba diciendo Andrés que es de Doha. Nos vamos a Abu Dhabi porque vamos a hablar con el chef de la selección y compañero de la casa. ¡Muy loco más rico! ¡Abito Cauterucho! ¡Bienvenido! ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Estás contento? Sí, imagínate. Bueno, avísale a la cara porque no se te nota. ¡Ay, Guarango! ¡Me saqué una sonrisa! Bueno, contanos cómo llegaste, cómo llegó la selección, cómo se vienen preparando. Bueno, bien, yo ya hace 12 días que estoy dando vueltas por acá. Estuvimos en Qatar, ahora estamos en Abu Dhabi. Bueno, los muchachos vienen llegando de a poco, se están terminando de completar el equipo y, bueno, recibiéndolos hoy llegan los que faltan. Así que a partir de esta noche ya estamos todos y empezamos a disfrutar esta gran experiencia nuevamente. Qué lindo. ¿Qué te sorprendió de Qatar, de esa ciudad? Una ciudad muy vertical. Te das cuenta que hay fortunas invertidas en todo lo que hay alrededor. No sé, edificios, una estructura es increíble. El mar es espectacular, el color del agua. Bueno, una infraestructura increíble para hacer en el desierto, ¿no? Claro. ¿Aldo, has podido probar alguno de los platos típicos de ahí? Bueno, las ciudades son como... Tienen mucho turista, entonces no sabría decirte si es típico de acá o de otro país. Y sé que hay muchos indios y la comida que vas por ahí tenés que ir cuidado con el picante porque... Claro. Viste, está fuera. Lo decían nuestros compañeros, ¿no? Que todo tiene picante. Está picante. Así que, bueno, sinceramente no he podido probar muchas cosas de acá. No he tenido el tiempo. Estamos trabajando mucho. Como te decía, hay muchos restaurantes italianos, franceses, indios, las clásicas cadenas que están en todo el mundo. Y bueno, tampoco hemos salido demasiado. Claro. Contanos un poco de cómo es la rutina de ustedes. Cómo es tu trabajo, qué comen los jugadores. O sea, cómo es un poco el día a día, la cocina literal. Bueno, estamos desde temprano muy activos, preparando sobre todo el desayuno. O sea, el despertador suena a las 6 y de ahí comenzamos a trabajar. Tenemos un rato ahora que es entre la merienda y la cena porque justo están entrenando. Entonces, ahí es donde podemos tomar un descanso, que justamente es en este momento. Así que le damos duro hasta la noche. Y bueno, todavía preparando un poco la logística de Doha porque tenemos que volver para allá. Así que un poco acá, un poco allá. Claro. Pero es comida más uruguaya, me imagino, básica, basada en... Sí, no, nosotros tenemos ya un plan nutricional armado y en base a eso nos regimos. No vemos que hay alrededor, no vamos a probar cosas a otro lado. ¿Y encontrás todos los implementos necesarios? Sí, 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 sí. Acá tenés productos muy buenos de todas partes del mundo. Así que bueno, no, no, no. No tenés problema. En base a... Con eso no pasa nada. Claro, podés hacer una planificación. Realmente en todo lado. Porque, a ver... ¿Qué se llevaron de acá? Digo, se llevaron determinadas cosas, ¿no? Y bueno, sí, trajimos yerba, que es lo que más trajimos. Porque bueno, te imaginás una concentración de muchos días sin mate, es una locura. Claro. O sea, que eso no puede faltar. Después, bueno, hubo un acuerdo con Inac, que vamos a tener unos cuantos kilos de carne para poder disfrutar de la mejor carne uruguaya acá en Doha. Así que bueno, después, cosas que hacen al laburo, ¿viste? Más que comida, cosas de trabajo. Sí, sí. Pero Aldo, con respecto a eso que es lo gastronómico, que es fundamental, ¿cómo armás la planificación? Porque vos acá tenés dos etapas. Uruguay puede pasar la fase de grupo, ¿no? Y avanzar, y ahí tenés una planificación más larga. O, en el caso, ojalá que no se dé, que Uruguay quede en la primera etapa. Decís, bueno, esa planificación es un poco más fácil. Pero la otra, cuando ya es más longeva, es ahí donde de repente tenés que planificarlo de otra forma, ¿no? No, nosotros planificamos todo lo que se hace, se hace hasta el día después de la final. No, no, no existe planificar menos tiempo, nadie se le pasaría por la cabeza de pensar de que, bueno, que nos vamos antes. O sea, acá todos trabajamos hasta el día después de la final. Esa es nuestra mentalidad, ha sido a lo largo de todos los años. Y bueno, se planifican todos esos días. Y bueno, lo otro es un problema a resolver en otro momento. Ahora nosotros tenemos todo lo necesario para el día después de la final. Para llegar hasta ahí, hasta el último día, hasta el 18 de diciembre, sí. Sí, claro, hasta el 19. Hasta el 19 tenemos todo. Después salimos a comprar otra vez. Después sí nos queremos quedar unos días más. Hay incorporaciones, vos has pasado por varios procesos de la selección. Hay nuevas incorporaciones. Obviamente que ya a los más viejitos ya les tenés todas las manías, ¿no? Bueno, a este le gusta esto, a este le gusta aquello. ¿Qué pasa con los nuevos? No, en realidad los conocemos a todos. Nosotros hacemos todos los procesos juveniles con ellos. Y para nosotros no son caras nuevas. Para nosotros ya son parte de la familia desde hace muchos años todos. Así que nada, aparte son todos buenos pibes, ¿viste? Y yo tengo el cuchillo en las manos, nadie se mete conmigo. Escuchá, te gritan a la hora del almuerzo o de la cena. ¿Te gritan quiero comer rico? ¿Te gritan? No, no, no. No, 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 no. Acá estoy un poco más tranquilo, Coco. Acá estoy un poco más tranquilo. Ah, pero igual alguna cargada te deben haber hecho. Ah, ahora sos... Ah, bueno, sí. En las charlas siempre está alguna joda o algo. ¿Quién es el más, el más jodón? Dale, contanos. No, todos tienen su cuota de... Sí, sí. Lo que pasa es que acá en el grupo, ¿viste? Es diferente. Se tienen mucha confianza entre todos. Entonces siempre está la cargada de aquel, del otro. Se conocen de hace mucho tiempo. Se conocen de su club, de selecciones juveniles, de otros países, de estar acá todos juntos. Entonces como que es general. Sí, al que le toca, le toca. Y no vale enojarse. No, no vale, es peor. Un placer tenerte. Te dejamos un poquito para que descanse, porque ya tenés el tema de la cena ahora nomás. Si quieres, ya nos vamos para la cocina ahí de nuevo a trabajar. Cata nos pregunta qué comen hoy. Ah, de todo, Cata. Tenemos tanta cosa. Si te doy una lista así gigante que pasan las hojas y sigue comida, 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 comida. Hay de todo. Y más en el hotel que estamos ahora. Es un hotel realmente espectacular. Y tiene la posibilidad de que en los ratos libres podés disfrutar del entorno que es maravilloso. Estamos en un resort acá en la playa. Este, increíble. Ahora no se ve nada porque está la noche, pero realmente es espectacular el lugar y la pasamos muy bien. Este, así que, nada, te deja descansar, pero es corto el periodo en el que lo podés hacer. Y, bueno, comente todo, Catita. Cuando quieras venirte a dar una mano, te esperamos. Pero, captada. Ya estuve practicando platos catarí la semana pasada, así que... Sí. Les voy a contar, ¿saben? ¿Saben que mi señora a mí no me escucha cuando está cocinando? Solo escucha a Cata. ¿Entienden eso? Yo ya te lo dije a Cata. Es tremendo. No puedo opinar porque Cata dijo que es así. No está en el problema que me... Qué maravilla. Bueno, Altito. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. Ojalá tengamos una conversa. Ojalá tengamos una conversa el 19 de diciembre. Qué lindo. Sí, divino, divino. Y, bueno, dejame pasar un chivo, Coco. Dale. El jueves no se pierdan Fuego Sagrado. Qué gracia. Vencidos a la pantalla de la tele. Gracias, Aldo. Beso grande. Abrazo. Buen trabajo. Chau, 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 chau.